Estamos celebrando, queridos hermanos, esta hermosa solemnidad de San Pedro y San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo eligió a un pescador para que sea el primer Papa, su sucesor en la tierra, que hasta el día de hoy se transmite, por eso que se llama sucesión apostólica, hasta el Papa actual. Y eligió a un perseguidor de cristianos para que fuera su gran evangelizador, el gran evangelizador de la iglesia desde los comienzos, San Pablo. Es así como el Señor idea sus planes de salvación para cada uno de nosotros, quizás también para alentarnos, para que desde nuestra realidad, desde nuestras limitaciones y pobrezas, desde nuestras flaquezas y escándalos que tantas veces damos, incluso desde la iglesia, podamos poner la mirada en Él, que es el fundador santo de esta iglesia, formada por mí y por ti, que somos pecadores. Por eso la iglesia es santa y pecadora, santa por su fundación, pecadora por la constitución de nosotros como miembros de ella. Y es verdad que somos testigos, y siempre a lo largo de la historia de la iglesia, de muchísimas divisiones, sismas, diferencias, peleas, pecados, de cada uno de nosotros, pero hoy escuchaba con renovada fe y convicción esta palabra que dice, el poder del infierno no la destruirá. Así que si ya sabemos y confiamos en nuestro fundador, ¿qué duda vamos a tener que es Él el que lleva los designios de nuestra fe aquí en la historia y en el tiempo? La iglesia ya lleva dos mil años de existencia. ¿Se imaginan? No hay ninguna realidad humana sobre la tierra que haya durado tanto, y no porque entre todos no pongamos un poquito para destruirla, sino porque está asistida por el Espíritu Santo. Y lo que sucede cuando hay divisiones y peleas entre nosotros es que se pone blanco sobre negro y queda de manifiesto, queda patente quién está con quién y quién está contra quién. Tarea nuestra, y sobre todo en este día, ¿no?, rezar por nuestras autoridades. Fíjense, es una época en que la autoridad está en crisis, porque se ha puesto ideológicamente, por las ideologías reinantes, donde en duda la paternidad, la figura del hombre, está desacreditada. Y también así la autoridad que es legítima, la autoridad aquella que está llamada a dar auge a los carismas de la comunidad. No al autoritarismo, sino aquella que da auge para que toda la comunidad se desarrolle, se explaye. Esa autoridad es legítima. Nace en la familia, desde la figura paterna. Y como se ataca la célula básica de la sociedad, que es la familia, también se ataca todo lo que representa autoridad en la sociedad. Y cualquiera, livianamente, opina, por ejemplo, de lo que dice el Papa, y estoy a favor y estoy en contra. Y curiosamente, incluso los que están en contra siguen comulgando, como si dijera, no pasa nada. Pues no, estás con la Iglesia o no estás con la Iglesia. Por eso hoy tenemos que darle gracia al Espíritu Santo porque las columnas son firmes. Las columnas están hechas por el Fundador. Es verdad que él eligió columnas de barro, pero es para que se note que la obra no es humana, que la obra es divina. Y por eso la Iglesia es un fenómeno, al menos desde el punto de vista sociológico, que está en todo el mundo, con todos los idiomas, en medio de todas las culturas, y se nota cuál es y qué quiere, cuál es su misión y a quién sigue. Por eso para nosotros es motivo de alegría. Llenémonos de gozo, entonces, de tener en nuestra fe un líder que hace cabeza, elegido por Dios. Sin esa cabeza, pues la Iglesia sería un monstruo. Tenemos una cabeza. No colaboremos nosotros nunca, ni con críticas, porque muchas veces esas críticas son fruto de la mala información con que nos manejamos. Nos manejamos con lo que dicen los medios. Y muchas veces no llegamos a la esencia de las cosas. Y por eso también hoy en día trasciende tan rápido. Dice que el Papa ha dicho. Un día, hace muchos años, al comienzo del pontificado, Francisco tuvo que decir, ¿qué dicen que dije? Fíjense qué curioso, ¿no? El Papa tuvo que decir, ¿qué dicen que dije? O sea, ni él se cree lo que publican que dicen que dijo. Así que ojo con esas cosas, porque el demonio se llama diábolo y divide. ¿Qué quiere el demonio? No que encuentres que un Papa se equivoca, que un Papa peca, porque el mismo Papa dice, yo soy pecador. Lo que quiere es quitarte la fe. En esa iglesia, en ese Papa, en esa contención espiritual que tienes. Es un ladrón el diábolo. Es el padre de la mentira. Y mucha gente buena cae a veces por mala información o porque ve en cualquier periódico tal cosa que dice que dijo. Nosotros como cristianos no podemos alimentarnos de cualquier periódico, de cualquier noticia. Hay agencias informativas católicas que te dicen la verdad de la cosa. Entonces, después puede uno adherir o no. Pero ya sabes que cuando son cosas de fe, pues no son opinables. Hay cosas que, por ser de la iglesia, creemos y pensamos como la iglesia piensa y predica. Le demos gracias al Señor por la presencia de esta realidad en el mundo, que también es para signo de salvación y condenación. Este niño será causa de salvación y condenación para muchos. Por lo tanto, ya nuestra misma conducta habla en qué camino peregrinamos, hacia dónde vamos, si hay una predestinación para la gloria o si ya estamos marcados por la condenación. Ojalá que la palabra de Dios siempre sea luz para nuestros ojos, báculo para nuestros pasos. Y si caemos, que aprendamos con humildad a levantarnos.